Tras dos partidos consecutivos en casa, el Rayo vuelve a jugar fuera. A los madrileños les está costando encontrar regularidad, cosa que al Reus no le falta. Solo un choque protagonizado por los catalanes ha acabado con más de dos goles, por lo que el Rayo es consciente de que le espera una dura batalla.